Desde Chicago despejaban Cien vestidos, uno con tejana El otro tenía un corte europeo Vestido con los jefes Capón eches un pase Nomás para relajarse Le dijo su compadre Sin la muerte ¡Uy, no, no! Con un mate sentimiento Trojan negras, también blancas Rodeaban el parquedero Los de arriba se cuidaban el pellejo Lo que estuve también baja Dice un dicho conocido Pa'l que me den presumido Consejo aquí les dejo a mis amigos Quince años en el presidio La reja en los sopas Siempre un saludo de los cuenes Son cuentos que se escuchan por el este Gente, Chicago esta noche está en mi presente